Podemos ver a Junior en su carrito, está saliendo para afuera Él dice que es un juguete Cuida Cuida Vamos a ver como está de bonito el carrito En el juguete que él siempre habla Se le anda cambiando el bumper, poniéndole mangueras y bumper y todo Y casi de topo No, es un juguete que hace una camada Es un juguete que se le mató ¡Uno! ¡Uno! ¡Era rápida! Es rápido, ¿verdad? ¡No, no, no! ¡No! Es de eso Un chucho! Oye el carro de tu papá como hace? Como hace el carro de tu papá? Como hace el carro de tu papá? Como hace el cajillo? Mi carro es malo! Como hace el ruido de tu papá? Es malo! Como hace ruuuuuuu? Si? Ahorita viene por aqui. por venir ahorita, come on, let's go, let's go see over here, let's go wait, aquí, ahí viene ahorita, we're gonna wait to mom car, hurry, hurry, ahí viene ahorita, mira, ahí, ahorita viene Junior, mira, daddy, 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 daddy else and I'm playing work out, I play, I play for night and my tablet, daddy was on here, you vamos a encontrar este vehículo algo ¿Grabá? ¿Grabá? ¿Está bien? ¿Está bien? Usted ¿está bien? Vamos a ver ¿Está bien? Hola, ¿cómo te pides? Hola, ¿cómo te pides? ¿Quieres pet her? 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Sí? Awww She likes you too, we should have come over earlier Bye Bye-bye It's beautiful Aja, thank you Daddy, papi Ow 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 No bele Hello Oh No 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 Es de Guatemala pero No No existe ya Ya no existe Entonces todo aquel que tenga un un Civic Coupe modelo 87 no 85 95 97 modelo 97 Entonces podemos ver como Como queda Bye Quedan así limpiecitos Si uno los cuida pues A todo aquel que tenga un sur A veces A veces las colitas le lucen Pero a veces los hace ver muy Es al gusto de la persona Pero a veces lo podemos ver así O está más o menos Más o menos original Pero a la vez con sus Cositas Adaptadas pero Como pongamos Le quita el volante Si no quieren volante, quieren manejar a puro manos libres También se le quita el volante Lo puede quitar Ya nomás como quiera lo pone uno Ahí se lo pone Una vuertecita Y ya quedó Quedó Ahí está el carro El carrito No nos podemos ver que Que si quedan bonitos los carritos Algo viejitos todavía Bien limpiecitos Ok Camar 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 Vengante para acá Vengante conmigo Vengante Abajo Pierna Casi Númeramente Pierna 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 notification No hay un animal en el cielo No hay un animal en el cielo ¿Está viendo ahí? Ah, no Las amigas, ¿verdad? Ah, ha, ha, ha A ver ¿Ves la goxia? Ah, es una goxia No, no No, no, no No, 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 ni, ni Mira las hormigas. ¿No quiere ver las hormigas? I'm gonna get away from here. Tata, I'm gonna get away from here. Tata, I'm gonna get away from here. Tata, see ya. Ah, I'm not on. esto nomás lo ocupa para viene de semana para dominguear no lo apuya no es tan difícil quedo listo ya el carrito bueno, hemos concluido con este video corte video de mi carrito bueno, ahí está está saliendo la placa no pasa nada está bonito chulo, chulo bueno, digan adiós bye bye suscríbanse a mi video si les gusta este video, póngale un like nos miramos en el próximo video ok, bye bye